Con la venia de la mesa directiva, al pueblo de México y sus dignos luchadores sociales, medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados, hoy con gran honor conmemoramos el aniversario 149 del natalicio de uno de los más grandes pensadores revolucionarios y para algunos el mexicano más anarquista en letras de todos los tiempos. Oaxaqueño, orgulloso como hoy me siento orgullosa de mi natal Oaxaca. Hijo de las montañas tropicales de San Antonio del Oxochitlán, de la región mazateca. Nos referimos a Cipriano Ricardo Jerónimo Flores Magón, un titán oaxaqueño, precursor de la Revolución Mexicana, pensador e ideólogo, heredó a nuestra madre patria grandes letras y enseñanzas, dando siempre prioridad a la verdadera lucha social y las causas más nobles. Ricardo, como otros grandes, nos enseñó que a pesar de las adversidades no se debe claudicar cuando se es honesto, cuando no se le ha robado al pueblo, cuando no se le debe nada, no como hoy que se entregan a cambio de que no se publiquen sus riquezas y su malversación al país. Ya de joven, desde los 19 comenzó su entrar y salir de la cárcel por defender sus creencias, denunciar gobiernos y gobernantes corruptos de todos los partidos, no solamente de algunos, por su nacionalismo férreo y radical y por siempre defender a su país. Por ello, mataron a Ricardo Flores Magón. Por eso, quienes elegimos como oficio la lucha social, estamos conscientes de los grandes sacrificios que se tienen que hacer para mantener firmes nuestros ideales. Quienes hemos tenido la dicha de elegir el lado de los que claman justicia, sabemos que el legado más grande son la tranquilidad y sobre todo la satisfacción de dignificar y honrar la honestidad y la palabra dondequiera que caminemos. Hijo de las montañas tropicales, mis primeras impresiones de la vida que fueron proporcionadas por la grandeza y majestuosidad de lo que me rodeaba. Y ningún príncipe vio mecer su cuna en medio de tal esplendor como yo, bajo los rayos dorados y purpurinos de mi sol nativo. Estas primeras impresiones forjaron mi destino. Hasta donde recuerdo, la naturaleza ha sido para mí una fuente inagotable en donde mi alma ha tratado de sacar su formidable sed por la belleza. Así escribía Ricardo en su última carta. El tiempo que caía en manos de un imperio, así firmaba su último gran legado. Siempre firme, siempre digno, Ricardo jamás será olvidado. Que viva la lucha social, que vivan los ideales, que viva Ricardo Flores Magón, que viva México, que viva Oaxaca. Muchas gracias, diputada presidenta.